Las horas parecen no acabar y el tiempo es testigo del empeño colectivo que motiva una fecha. Villa Vallamos se enriquece por estos días con la reparación capital de la piscina, mejoras constructivas en áreas deportivas, el restaurante, las habitaciones y otras zonas de la instalación. Se acerca el 26 de julio y el sector turístico en Granma también apuesta por elevar el confort y la calidad de la oferta a nacionales y extranjeros. Consiste en llevar la piscina a las normas internacionales, los sumidos están en obra, nos hemos propuesto una estrategia de trabajo donde se garantiza la fuerza de trabajo que da respuesta a poder cumplir con la fecha. Trabajadores de Emprestur de las provincias orientales laboran en siete de los ocho hoteles de la cadena Isla Azul en Granma. El Sierra Maestra, hotel insignia de la ciudad Monumento Nacional, se embellece y atempera al verano. Hay una pretensión, se nos pide así de la dirección del país, de que Isla Azul logre un verano, sea el mejor verano de la historia y enfocándonos también ya fuertemente en el turismo nacional. En el Sierra Maestra vamos a montar una línea buffet de punta, diríamos, con última tecnología. En Tantovilla se está interviniendo todo lo que es la parte exterior del hotel, tanto en pintura como en la reanimación de la jardinería, así como estamos recuperando alrededor de diez habitaciones fuera de orden. En Tantovilla, Santo Domingo, sitio de belleza natural exquisita y altamente demandado por el turismo internacional, por su ubicación geográfica privilegiada, suma nuevas habitaciones. En Granma, el grupo hotelero Isla Azul ostenta un índice de satisfacción del cliente por encima del 94%. Las acciones constructivas favorecen la industria del ocio en esta porción suroriental de Cuba y permitirá estar a la altura de una provincia en 26. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.